Música Ay tú por qué me miras así Ay esa pintica que vale Ay que tiene la pinta No tiene nada Si no que el glamour se te está perdiendo Y no que tenga que venir yo a lavar la ropa al pozo Habiendo macho en la casa Que vergüenza o sea Joda mamá pero verdaderamente Que tú si te quedas oye Da gracia que este pozo todavía tiene agua Si no te toca a ver el otro que está más lejos Ahí si es verdad que vas a tirar más patas que vendeos de butifarra Oíste Olvídate de eso mi amor Una hermosura como yo no es para que se está soliendo Para acá que te pasa Ay no pues Te vas a desgastar Joda verdaderamente que tú si eres payasa oye Ay payasa por qué Porque no me quiero asolear Te recuerdo que los rayos del sol afectan mi tono de piel canela mi amor O sea Y por qué no dices eso cuando estás en playa Ay porque eso es diferente ¿Qué diferencia tiene el sol de la playa con el de acá mamá? Tú que eres loca eh Ay mucho Es que el de la playa te deja un tono de piel agradable Pero el de aquí te deja exprieto mi amor Mira más bien jarrea ligero mamá Que el sol se está estusando más verdad Apúrate Bueno hazme el favor y cálmate Carajo cuánto no diera Para que mi ojito lindo estuviera aquí conmigo Ese pedazo de mujer me hace más falta que un día entalante Buena Carajo esto es mucho espacio cultivo Aquí es que no vive gente eh Mira carajo yo me imagino donde duermes tú lo radiante que debe estar Mira usted a mí no me diga nada oye Que yo he pasado con un calambre en las piernas El día hace que usted me enfrentó la burra Entonces qué carajo viniste a buscar pa' acá Pela mierda Si no quieres que te diga nada hombre Bueno la verdad es que yo aquí vine a buscar a huelzabanera Usted no Ah con que estás el resentido conmigo verdad Pa' que te duela más esa burra esta mañana Estaba dando vueltas por ahí oíste Como que la dejé a huelzabanera Tú carajo No ha podido mañar los ojitos lindos Y va a mañar la burra esa Mírate la mierda Te vas a mañar un garrotazo oíste Te puedo aceptar todo Pero que mencione a mis ojitos lindos en tu boca Eso jamás carajo Eche pero por qué se molesta La verdad es que yo vi a esa muchacha desde el lado Y está muy joven que usted oíste Mira chirri mejor vete de aquí Que no me quiero ensuciar las manos Con un coágulo de caterro como tú ¿Por qué no usted también es delicado? Yo mejor me voy a ver los cinzo Usted no le da ni pena Un tipo tan viejo y llorando Carajo ¿Qué tal si lo que dice esta figurita sea verdad? ¿Será que mi ojito lindo se olvidó de mí? ¿O será que ya yo estoy muy viejo? Yo puedo perder todo menos el cariño de esa mujer Carajo Ay no amor Que sea la última vez que me toque venir a lavar acá el pozo Que ir a decir mi círculo social si me ven en esta O sea Bueno no irás a lavar entonces Porque como hago yo mamá Queda más pesado barrir el agua de aquí a la casa Que venir tú a lavar pozo Ay pero si ese es el problema para todo Y solución mi amor Cómprame la lavadora Porque mira que ayer me arreglé las uñas Mierda Pero tanta falta de edad con las uñas esas Y las tienes más ripiadas que el interior de gamín ¿Y cómo no las voy a tener ripiadas? Si no me siento en todo el día para nada De tanto hacer oficio Estoy más esclavizada que trabajador de tienda O sea mamá esclavizada ¿Qué tal que te tocara cebollo dulce oíste? Ahí si las hace más berrinche que el puerco marrón Por las dos patas de atrás No entonces ya vámonos amor Porque ya estoy toda hecha muscada ¡Qué oso! Hombre carajo ¿Quién iba a pensar que un tipo como yo Es para que esté llorando por mujer hombre? Esos muchachos te da también carajo Ay esos lamentos ¿Lamentos qué son? ¿Cuál lamento mijo? Nada, nada, nada Uso viejo Otra vez más afligido que mototaxi Cuando le roban la moto ¿Afligido yo? ¿Estás loco? ¿Si lavaron toda la ropa? Obvio si No fue eso que salimos pues Y ya deje de estar yendo mentira Oye Mire como tiene los ojos más aguados Que una bolsa de hielo en un día sin luz Ay si Admite que le está dando duro Que la tuchinera no la ha venido a ver más Es que no es solo eso carajo Es que me estoy volviendo más viejo lo que estoy Mira como tengo los cachetes más arrugados Que una hoja de blog guarda en cartuchera Bueno eso sí Mire como tiene el gañote este más estirado Que abogado cuando compra carro nuevo Eso no es nada Mira como tiene las ojeras esas de una vez Parece ser la dos de funeraria con fiebre Ay ¿Usted por qué se puso así? Algo tuvieron que haberle dicho Un mijo si por ahí estuvo el chirri Y me dejó más ofendido Que perro mordió por gato Ay ese pedazo aflojo ¿Qué se cree? Que porque uno le da confianza Aquí tiene derecho a sobrepasarse con todo el mundo Espérame aquí Ya va a ver ¿A dónde vas tú mijo? Deja esa postemilla quieta Ay sí amor Tú sí le das importancia al flojo ese Ah o sea que sí puede venir a hacer y deshacer aquí No importa mijo déjalo quieto Del cielo le caerán bendiciones Sí cómo no Ve que el otro día dijo que usted estaba falta de mujer Por lo que veo no le van a caer bendiciones Si no hemorragia de la garrotera que se va mamá Hasta aquí llegó el chirri carajo ¿Dónde vas? Quítate que hoy fue el último día que se tomó el tinto el chirri Oiga cálmese que yo voy a cometer una locura oye Aunque ahí no se va a perder mucho que digamos Oiga Ay no que fastidio con ese chirri Lo único que sirve es para dar problemas Oiga el diablo cálmese que yo voy a cometer una locura de verdad oye Hombre cual locura Es más Métale que a rotarse usted que yo me comprometo a votarlo El diablo сейчас está pronto ¡Gracias!